El programa matutino de Televisa hoy es, sin duda alguna, uno de los más populares. Su aceptación entre el público es, gracias al carisma, irreverencia y talento de sus presentadores. Uno de los elementos más importantes del show es Janet García, quien ha logrado conquistar a millones de televidentes con su sensualidad. La fama de la regiomontana va más allá de la pantalla chica, prueba de ello es su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 12 millones de seguidores, quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. Hace unos días, Janet García festejó su cumpleaños en el foro de hoy con música y sorpresas que le dieron a la presentadora. Los fanáticos de la conductora saben que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pues además de tener participación frecuente en la pantalla chica, también ha tenido papeles importantes dentro del mundo del cine y la industria del modelaje. Ahora, el periodista de espectáculos Alex Caffie informó a través de su columna que escribe para el heraldo de México que Janet García renunció al matutino que la ayudó a crecer profesionalmente. De acuerdo con el comunicador, Janet García se saldría de hoy debido a que se mudará a Estados Unidos. Asimismo, explicó que solamente estará en el programa de Televisa hasta diciembre. Por el momento se desconoce si los ejecutivos de la televisora de San Ángel aceptarán la renuncia de la chica del clima, además de que, por ahora, no hay información sobre la conductora que ocuparía su lugar. La última publicación en Instagram de Janet García es una imagen donde aparece en Nueva York, lo que indicaría que efectivamente la región montana ya se encuentra fuera de México tal vez buscando un lugar donde pueda mudarse. La vida es bella. Vive cada día en el presente. Agradece quién eres y aprecia el mundo que te rodea. Escribió en la descripción de la instantánea que, hasta el momento, tiene más de 131.000 me gusta. Y miles de comentarios que elogian su belleza. ¿Qué opinas sobre la decisión que habría tomado Janet García?